La misión de SpaceX con la NASA llegó satisfactoriamente a su destino, ya llegó a esa estación espacial. Este fin de semana la empresa, el negocio del empresario Elon Musk, pues lanzó a dos astronautas allá al espacio y pues fue todo un éxito. Ahorita ya llegaron estos dos astronautas a la estación espacial. Pues la verdad una noticia que está sorprendiendo al mundo entero, sobre todo porque un empresario como Elon Musk que tiene una filosofía muy particular, pues está diciendo o está llegando con dos personas a esta estación espacial.